Bienvenidos a Fútbol Total. Adivina el país que representa el jugador. Solo tienes 10 segundos y 40 desafíos te esperan. Pon en los comentarios cuántas acertaste y suscríbete para más. ¡Es Alemania! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Es Eslovenia! ¡Es Nigeria! ¡Es Nigeria! ¡Es Nigeria! La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... Es Venezuela. ¡Es Venezuela! La respuesta correcta es... ¡Es Paraguay! Es Marruecos, muy bien. Es Francia, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Es Francia, muy bien! ¡Es Ucrania! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Es Nigeria! ¡Es Gana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es Marruecos, muy bien! ¡Es Marruecos, muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es Colombia, ya casi terminamos! ¡Es Colombia, ya casi terminamos! ¡Suscríbete al canal!